Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a Starcraft 2 Vamos a continuar por donde lo dejamos Estuvo interesante el video anterior Con la misión esta de defender el templo y tal Estuvo guay A ver, tenemos cositas nuevas en el núcleo Me parece que no A ver, los portales estelares Y las estaciones robóticas pueden transformarse para obtener la tecnología de distorsión Mola Esto está chulo, pero es que este tío Que el pepe no se recoja solo Es que es lo mejor que hay tío Todo lo que puedes automatizar Está de puta madre, vale En el consejo de guerra tenemos alguna unidad nueva No, así que nada Que te calles Shakuras ha caído Y Amon se fortalece Si queremos hacerle frente Necesitaremos algo más que guerreros Como un jerarca He oído hablar de un lugar Donde científicos Karai experimentaban con nuevas armas en secreto Se ha vuelto a lanzar el programa de los purificadores en la instalación de Glacius Debemos hacernos con esta tecnología de inmenso poder Ah, me acuerdo de purificadores tío Las instalaciones de Glacius Dentro se halla el mayor arsenal del imperio Donde tuvo lugar la resurrección de los purificadores ¿Purificadores? El arma prohibida El conclave los encerró Para no restaurarlos jamás Los purificadores no están aquí conservadora Están encerrados en otro lugar Aquí en Glacius Nuestros investigadores Han estado desarrollando armas prototipo Inspiradas en esa antigua tecnología Hablas por encima de tu casta Karai Semejante energía Las tropas de Amon nos superan Y nos enfrentamos a la extinción Si esta tecnología puede ayudarnos La usaremos Hombre Y tú calla Hostia Eran los de Esos Tardarín Los prototardarín Tío Estaba el Alarak El tío este Que Está todo loco Vale Ok Nada Si queremos obtener la tecnología De los purificadores Debemos darnos prisa Los Tardarín Se preparan para atacar la instalación Ya está En resumen Conseguir tecnología Mientras nos defendemos De los Tardarín Acerito parece ¿No? Parece Anda el rayo ese Jerarca Los Tardarín Están empezando a atacar Las defensas orbitales De Glacius Con el haz de desvío De fase De su nave Nódrica Soy el primer ascendiente Arara Estoy a cargo De la destrucción De esta instalación Estáis buscando La cámara Tecnológica Pero llegáis Demasiado Será destruida Junto al resto De este patético Común No alejaos De este sistema No quedaos Y contemplad Como vuestras tropas Acaban convertidas En ceniza Lo que dijáis Me es indiferente No es del todo correcto Si empezamos ya Nuestras fuerzas Podrían dejar atrás El haz de desvío En ese caso En marcha Vamos A contrarreloj Nos dejan vivir Vamos Que va por aquí Corran Bueno corran A ver Centurión Tenemos que alcanzar La cámara Antes de que la destruya Esto no lo puedo Desbloquear Me lo daban ahora Me parece Creo que sí Aquí tengo otro en eso Otro acceso Perdón Esto va haciendo así Haciendo así Haciendo así Hasta llegar aquí No Llegamos de sobra Llegamos de sobra Ahora me dirá Ahora te voy a dar No sé quién Sé cuánto para que construya Debemos prepararnos Para un ataque Vale Estos centinelas Están abandonados Deja que los active Resulta bastante útil Para restaurar Los escudos De los guerreros Cercanos Así Así Pero van curando el escudo Encima es que los centuriones Aturden Se lanzan Impactan contra el enemigo Y lo aturden Ahora nuestros accesos Están preparados Para invocarlos Sí Pero yo voy a hacer centuriones Tío Centuriones con acechadores Algún centinela haré Sí No lo discuto También lo haré Pero O sea tú Que tengo que hacer la fragua primero Oh my goodness Estoy acostumbrado a que me la den En todas las misiones ya Que cuando no la tengo Así que nada Vamos poco a poco Los accesos estos Los asimiladores Van recogiendo solos Así que eso es un lujo Nos hacemos una pequeña defensa Con Un cañón Taldarín de estos Taldarín no Caidarín Y los nombres se parecen Uno aquí Otro aquí Para empezar está bien Para hacer tiempo Y salgo con esto A dar una vuelta A ver qué pasa Hola qué tal Bueno Atacan al aire Si esto no se quiere mover El prima de distorsión Pues me lo quedo yo O sea me lo quedo yo Lo reviento yo Nuestras tropas están cerca Del hace desvío Debemos tener cuidado Y mantenernos fuera De su alcance Sí porque te destruye Era el momento A ver No Nuestras tropas están en peligro mortal Que se alejen Del hace desvío Parece que los científicos De esta estación Estaban almacenando Solarita sin lucidar Si podemos Deberíamos recogerla Excelente Solarita recogida Excelente Vale vale Vamos muy gucci Acompañamos con algún Tétrico Algo de esto Tío O qué O demasiado ya Bueno lo hago Por si acaso Y hago un acceso más Y hemos dicho Si íbamos a hacer Un monolito Caidarin Lector Aquí Tendríamos un poco De defensa ¿Sabéis? Antes de tal Esto por aquí Vale Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien De hecho si hago aquí un pilón Hemos encontrado más centinelas Voy a activarlos ¡Ah! ¡Have puta madre! Vale 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 esto Ganamos aquí ¿no? La pelea Perfecto ¡Hostia! Una batería Una batería tío Me hace falta Paras de ellas quizá A ver Aquí cabe una Sí Y aquí la otra La otra va a ser aquí Tienen bastante Rago en la batería Hay que dejar un pasillo Para poder entrar y salir ¿Vale? La tropa Hacemos aquí Eh... No sé cuántas Unidas de aéreas tienen Pero bueno Un poquito de terrestres Me lo sé Tienes que atacan al aire La fragua Hacemos aquí una mejorica Hostia cabrones tío Voy a tener que hacer Acechadores Sí Somos uno con la sombra Vale 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 A lo mejor me salto Algo de solarita Sin querer Ah vale Madre mía Me hago un pilón Tigo yo aquí Tengo refuerzo Madre mía Loco Aquí tenemos más Celdas de estas De centinelas Libéramelo Para mí Gracias No aquí no Aquí no No hace falta Pelea Madre mía Es que entre los Los putos Templarios Tío Como pegan Mamá Ah si Tengo que bajar por aquí Me va a sobrar el tiempo Y todo Vale Pues ahora hago otro Pilón Mando más refuerzos Y así Vale Y aparte Aparte Vamos a hacer aquí Un par de pie De nosotros Hostia Era un culoso Claro Atacan otro pilón ¿No? Claro Es que los he dejado Por ahí Suelta Necesito Atacan nuestro Milo Estoy Tierra Detecto movimiento Por parte de la flota Taldarim Múltiples señales De transporte Se acercan a la instalación ¿Cómo? Es más de distorsión Muy inteligente Alara que está activando Las viejas defensas De la instalación Para usarlas En nuestra contra Eh Pues tenía que hacer Tropa abajo Aquí tengo La otra solarita Que falta ¿Verdad? No Esta he conseguido ya Vamos poco a poco Vale Madre mía Fuerza abrumadora Lo que hago yo Con esto Fui Me ha faltado Uno de solarita Pero bueno La solarita Que queda ¿Dónde está? Pues es que Este aquí Eh Tengo algún pilón vivo No Tengo este Bueno en fin Voy a mandar A esto que acabo de crear Lo voy a mandar aquí Si veo que Se me acerca demasiado Esto Al sitio Pues me acercaré Con una dropa Y ganaremos Vale Batería de escudo Nada, nada Ay Mierda Me lleva esto Sin caer para arriba Solarita Sin refinar La quiero Me falta una solo Tenemos A de desvío Y no sé si Esto lo hemos pillado Tío Está el punto blanco Ahí No sé si Ahí mando uno para allá Venga vamos Vaya Vaya Ha echado un vistacico Nene Este tiene que estar aquí Si no está aquí Esa la lista que falta No sé dónde está Ah Aquí tampoco está Y ni he roto esto Por gusto Puder macho La solita que queda Dice que aquí hay Muchas defensas Siempre hay un hueco En el mapa Que me dejo sin mirar Aquí hemos visto Que no hay nada Solo queda Ver esta base Pero dice Aquí hay muchas defensas Retiradas Dice el tío Oh Mira aquí Aquí No Están en peligro mortal Están de puta madre Ahí está aquí No hay que hacer nada Vale Gracias Hemos obtenido Todas las muestras De solaritas Sin refinar Sí, sí Esplendidísimo Venga vamos 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 que llegamos Vamos que llegamos Vale Hemos ganado Retirada Mentira No estaba tan cerca Ya está Ya puede romper Lo que quiere No eres tan débil Como pareces Artanis Volveremos a verlo La tecnología De los purificadores Está a salvo En la lanza de Edun Espera También tenemos Un guerrero Prototipo Tendré que examinarlo Con atención Claro En lugar de elegir Los de Neracen O los de Ayur Ahora tenemos Los Bueno En teoría Los purificadores Estos Pero creo Si no recuerdo mal Creo que no me gustaban Fíjate Con que fuerza Ataco yo Con los que tengo Anda Artanis Me alegro de verte Joven ejecutor Fénix ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Se usó una copia De su personalidad Para el prototipo Del purificador Dada tu amistad Con la fuente De dicha personalidad Desde que Bueno Él cree que lo trajeron De la Estasis Y lo convirtieron En dragón ¿Qué haces aquí Fénix? El mismísimo Aldaris Me dio la orden De venir a Glacius Y servir A los Templarios Es el último Recuerdo En su red De memoria Cuando aún Se codificaba A los grandes Templarios Por orden Del cóclave ¿Sabes algo De los experimentos Que tuvieron lugar En Glacius? ¿O por qué Aldaris Te dio esa orden? Soy un guerrero Viejo amigo Lo sabes Tan bien como yo No me corresponde A mí Cuestionar La orden De un publicador Posee una estructura Extremadamente avanzada Con un escudo De aráneo Compuesto por una Malla de compresión De trilio Parece que Parece que iba a ser El primero En una serie De recuperación Del viejo programa Basta He dedicado Demasiado tiempo A combatir A las órdenes Del cóclave Para que ahora Me examinéis Como a un Especimen Soy un Templario Y acabo de Reencontrarme Con mi más Querido amigo ¿Acaso no es Un guía glorioso? Tienes razón Por supuesto Carax No harán falta Más pruebas Bienvenido A bordo De la lanza De Adon Fénix El Fénix Claro Esto es una copia Del Fénix El Fénix Real Muere ¿Vale? Muere en el StarCraft Broadward Un juego que ya Tiene muchos años No es spoil Porque tiene muchos años Y es lo anterior A esto ¿Vale? No es ningún spoil Así que Bueno Vamos a Hacer la siguiente misión Tenemos panel de milicia A ver que tenemos por aquí Vigilantes Purificadores Hace como una carga Y revive al centinela Cuando muere Ah Se reconstruyen Creo que yo sigo Prefiriendo El centurión Porque carga Y aturde Eso te da un tiempo Muy bueno ¿Vale? Esto no tenemos Tecnología Este tenemos Centinela O el vigorizador Este es el que me gusta El vigorizador Tío Acelera Acelera La velocidad De ataque Y de movimiento Y de unidad De amistosa Este me gusta Más que el centinela ¿Sabes? Y encima Puedes invocar Ahí como habéis visto Mola Mola mucho Este lo voy a dejar así Vale Pues nada Siguiente Muchos templarios Tertricos Se han ofrecido Para servir De exploradores Nos avisarán De los movimientos De amor Bueno Pues muchas gracias Mujer Núcleo solar Vamos a ver Un ratito después ¿Qué pasa? Lo que he entendido Nos guiará Hasta Ulnar Ulnar Ese lugar Es un mito Un reino mencionado En nuestras leyendas El hogar De los Shennaga Creo que la piedra Puede proyectar Su migración Muéstramelo Karax No puede ser Debe De ser un error La falla Altariana Es imposible Nada puede sobrevivir A unas fuerzas Tan implacables Parece que he fracasado Jerarca No lo creo Karax Dicen Que los Shennaga Proceden De un lugar Vedado A la vida Esto coincide Con la profecía De Ceratul Iremos allí Preparaos De inmediato Iremos allí Vamos a suicidarnos Chicos Nuestras naves No soportarán Neren Muchos Te creían Loco Pero de nuevo Solo tú Has visto La verdad La piedra Nos dirá Todo lo que No sabemos Madre mía La falla Altariana Esto Desafía La razón Deberíamos haberlos Desintegrado Nathons Pero aquí estamos Entre universos Ceratul Tenía razón Es Solnar Piénsalo Matriarca La cuna De la vida Oculta Todos Estos Años Sí Pero por ti Venga vamos 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 Ya estamos aquí Iniciamos misióncita Templo de la unificación Entra en el templo Los sensores De la lanza De Adun Han localizado Lo que parece ser Una entrada Al templo Nuestras naves Estelares Están listas Para zarpar En eso establecido Esto dice analizando No lo dice lo que es Consejero de la misión Blablabla Los fénix Estos Tío Las naves Estas No No suelo utilizar Yo mucho A lo mejor Para esta misión Sí que sirven Tendré que hacer Una cuanta A lo mejor Vamos a echar un vistacico Aquí ya hace el lugar De descanso De los Shelnar Debemos hallar Un modo de acceder A él Para despertarlos Gran conservadora ¿Qué sabes del templo Ubicado en estas profundidades? Solo mitos Y leyendas Aquí en Ulnar Las razas destinadas Buscarán la ascensión Su mera presencia Iluminará el camino Creo que los tierras celestiales Son la clave Nuestras trupas Deberían hacerse con ellos Para que podamos Vislumbrar el camino Que pesado que son Madre mía Atacad al enemigo Y tomad los tierras Vamos No obtendrá la victoria Tan fácilmente Mejora disponible Nice 5 cierre Vale 5 cierre Aquí al lado Una base Para hacer una base más Los portales estelares Ya pueden invocar Unidades Fénix Son extremadamente Móviles y efectivas En combates A gran distancia Pero aérea No atacan al suelo Tío Por eso no me gusta Pero bueno En fin Yo sigo con lo mío Gente Yo sigo con lo mío Me gusta mucho Hacer mis accesos Mis templarios tétricos Mis fanáticos Bueno ¿Cómo se llaman? Centuriones Ahora Mis centuriones Mis no sé qué Es mi forma de jugar Me gusta mucho así Terrestres Pero terrestres Que ataquen al aire también Esta nave Vale muy rápida Muy bonita Esta habilidad que tiene Es que a una unidad terrestre La eleva Y así todos los Fénix Le pueden atacar Creo que que dependa Solo de atacar al aire No me gusta una mierda Tío la unidad Pero sí Mientras el otro en el aire Lo aturde Entonces Por muy grande que sea Entonces mola Mientras sigan vivas La usaré Pero vamos Yo no voy a crear más Posiblemente ¿Vale? Nos dañemos Mucho Mucha sonda Recoja mucho mineral Lo mismo pasamos aquí Depende de cómo estemos ¿Vale? Yo creo que sí Pasaremos aquí Y recogeremos el doble De hecho voy a hacerlo ya Cuanto antes se haga una base Mejor Antes de mandar la sonda sola Y aquí ya me protejo Voy a hacer defensa Una defensa aquí Que abarque la subida aquí Y la entrada aquí Y así defiendo las dos bases al mismo tiempo Y mientras tanto Un nexo aquí Nexo no Le llamo todo nexo tío Asimilador Y otro aquí Y esto recoge a ver pelo solo Perfecto gente Al pelo No está la fragua hecha Hay que hacerla Tenemos un este gratis por aquí La vamos a hacer Aquí Y tú Y tú Vas a hacer otro Aquí mismo Vale Oiga poco gente Y esto va así Hacemos una segunda base Rápida Sí que gastamos 400 de mineral Otros 100 en esto Otros 100 en lo otro Bla 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 Pero luego Es un por dos Como va recogiendo Y mientras no ataquen No tenemos tiempo No tenemos contrarreloj De nada Si quedamos de chill ¿Vale? Y no creo que Tarde mucho en atacar Ahora que lo pienso Mejoramos el ataque De esto ya O que Sí Vamos a esperarlos Por aquí mismo Pero pueden atacar Este que está aquí fuera También vale Más facilito atacar ese El mineral va a subir Como la espuma Ahora Ahora daréis cuenta Que empieza a subir Un montón Bueno mira Para esto es útil Me han atacado tres Pues cada fénix Ha dejado aturdir en el aire A cada una Mientras estén en el aire No pueden atacar ellos Se quedan aturdidos Tío Es lo que mola Vale Tiene un mejor nivel 2 Hombre No me lo digas dos veces Tú dime lo que te vas a hacer Y lo hago Vale Voy a atar el pelo Hemos sacado cuatro de estos Las formas en portales de distorsión Y ya está Quedar unidades como cabrones A partir de ahora Y a atacar Intentaremos dejar Una Sin Sin hacer Haremos la secundaria Y volveremos a por A por el que queda Yo creo que pueden Reconquistar lo que yo les quito Me parece Me parece Fijaros el vespero Como está en 2100 Una locura Vale Y esto lo dejo así Este va un poquito más ¿Cuánto de rápido vas? Si te pongo esto 22,5% más Pues ya ves Una fumada Vale Y esta Un momento aquí Nivel 2 Y luego defensa No, escudo Vamos muy bien Vamos a empezar con la destruir Ha sacado unidades Esto vamos a ponérselo aquí Y ya más rápido esta mejora Mira lo que iba a dar mejora esta Nivel 2 Va, 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 va Rápido Hacemos otro aquí Que sale gratis 1, 2, 3, 4 y 5 Y luego otro de estos Otro de estos Otro de estos Otro de estos Va, que gusto Puedo almacenar hasta 3 cargas Ya tenemos una pequeña tropa Para quitarnos Pues tengo que estar en medio Hola, que tal Hola, que tal Espérate Son las tropas de Amon Encima de todo Estos patrones de energía Indican que al controlar Los demás cierres El templo se abrirá Oh Me han pegado un tío Eh, Manolo ¿Dónde vais? Policía Hay que los frenos de atacan Mientras se mueven Pero que yo voy chetado Vamos a hacer un pequeño checkpoint aquí Eh, templario tétrico Ay, el santuario tétrico Necesito el santuario tétrico, tío Se me ha olvidado de hacerlo Quiero templario, mamá Mientras tanto Hacemos centuriones Un vigorizador más, ¿no? Oye, los depósitos A mí muchos pilones Y tú Esto de aquí No me ha olvidado Vamos a crear aquí Una batería primero Otra batería aquí escondidita, ¿no? ¿Se podrá? No Vale Estoy usando las defensas, ¿vale? Un poquito de defensa por aquí A ver si me hagan que obtenga aquí un cañón Bien Otro cañón grande aquí Una batería aquí Otra cañón aquí Otra cañón acá Otra cañón aquí Una batería aquí Otra aquí Otra aquí Y otro grande Aquí Otra batería aquí Vale, y con esto yo creo que lo hemos sobrado Gente Bueno, ya está Y que tenemos por aquí Hemos dicho que íbamos a hacer templarios tétricos Bueno, ya está Esto va solo, gente Para tener dos bases La economía es brutal Y las mejoras, ¿qué? Las mejoras Este por aquí Y este por ahí Oh, no tanto No me daba tanto, no me daba tanto Sorry, sorry Vamos a ir rápido Más que los fenictos se meten solos ahí, tío Ah, que los maten Ah, por culo A esto como corren Es una cruzura de batalla lo que he visto Atención Los siervos de Amon se disponen a capturar un cierre ¿Ves? También me lo quitan a mí los altos Van a quitarme este cierre Pero es que yo el truco que quiero hacer es Quitarme primero es más difícil Un cierre ha caído en manos del enemigo Tendremos que recuperarlo Y deprisa Deprisa No hay tiempo No vamos a controlarlo Ahí es el señor Ya Estoy aquí en las sombras A tope No vayáis, no vayáis, no vayáis Nada, por culo Invocaré el cargamento de la nave para estudiarlo en mayor detalle Completada No vayáis, no vayáis Estoy aquí en la sombra Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo Están atacando la base Mi, 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 mi Hemos ganado ya Vamos a ver estos que están haciendo aquí Vamos por culo una más Ya está Y si Rápido la he hecho esta, tío La doble base es lo que tiene La doble economía Vamos a la tropa Sin parar Ataco por un lado Otro La ha debido Hemos capturado los cinco cierres, Jararca La entrada del templo se abre Vamos para adentro Suuuu Parece que las tropas de Amon se han retirado No percibo más que una gran quietud en el templo Eso significa Que lo hemos conseguido Pronto veremos Que nos depara el destino Bueno gente Vamos por aquí Oye, que buena misión Que rápido lo hemos hecho Bueno gente Seguiremos próximamente En el canal de Protein El mejor canal del mundo Es una broma Bueno gente Dejad un pedazo de like Un saludo a todos Y vemos la próxima Adiós